Todo inicia en los primeros días de agosto, con la molida de chocolate, el cual casi un mes después servirá para realizar el famoso atole tan popular de esta comunidad. Este día nos tocó moler, el 9 de agosto nos tocó moler, más bien ya los demás otros compañeros ya les tocó, nosotros somos los últimos. En un inicio en lo que consta a la preparación del chocolate, se preparaban por lo mucho hasta 8 kilogramos de chocolate, contando con la participación de tan solo 6 molenderas quienes se repartían las labores. Pues aquí estamos ahorita así, pues con los vecinos nos están acompañando, nos hacen el favor de ayudarnos aquí al moler, para elaborar el chocolate. Andamos casa por casa, para que lo apoyamos, lo ayudamos así. Contentos y agradecerle a todos los vecinos que nos echan la mano, porque también por ellos se hace esto, porque sin ellos no lo hacemos, solos no lo podemos hacer, con ellos son los que hacen, gracias a ellos. La persona se viene así voluntario para que nos ayuden a moler, como lo veo ahorita, todo viene a poner su promesa para que muelan. Se comenzaba la preparación desde las 7 de la mañana y culminaba hasta las 7 de la noche sin descanso. Su comida se les daba en sus respectivos lugares, ya que no se podía dejar que se enfriaran los metates en los que se molían todos los ingredientes, pues estos se podían llegar a romper. En la preparación se utilizaban galletas, mientras que las gorditas de chocolate resultantes se colocaban en rengas de maguey brevemente limpiadas. Sin embargo, en la actualidad, el total de chocolate a preparar es de hasta unos 70 kilogramos. Por consecuencia, el número de molenderas también aumentó, llegando a participar hasta 50 en que se incluye a mujeres, hombres, jóvenes y niños. Sin olvidar a la gente de avanzada edad, quienes son las que enseñan a inculcar a las nuevas generaciones. Se les brindan alimentos y cada metate tiene hasta 5 molenderas para que descansen sin dejar enfriar el metate. Se inicia a partir de las 7 de la mañana sin tener un horario de terminación. Llegan desde las 6 de la mañana. Llegamos ahí a su casa, la gente, pues nos pensamos a prender la lumbre y a tostar el cacao. Para tostar, se viene la doña Tila y la doña Chagua y la doña Quina. Se vienen los tres para empezar a tostar el cacao. Con el carbón le echamos la hornilla y luego lo ponemos el comal y luego ponemos el cacao y ya se tostea. Queman el cacao, o sea, lo cocen para pelar. Después ya de que esté tostado se vienen todos los ayudantes, por eso este lo busca, los grupos, para que desojen. Lo desoje la habita, lo quita el cascarón y ya se quedan así en peloncita y ya que lo termina de desojar, empezar de moler. Y en lugar de utilizar galletas, estas se han sustituido por el pan de polvorón. Ya después de pelar, se quiebra el pan, un pan que se llama el polvorón, de ahí se muele la canela y luego se le echa azúcar. Primero se empieza la canela y que lo muele así con el metate, así de polvito. Se muele todo eso, se va elaborando, se va moliendo el cacao. Se va revolviendo el chocolate, la canela, lleva azúcar y pan y canela y un poquito de clavo, pimienta y lo que lleva. El mezcla, el huevo, el canela, azúcar, lo que todo lleva. Son 50 kilos de cacao, kilos de cacao se lleva 3 de polvorón, 3 blanquillos y un kilo de azúcar, para hacer por un kilo de cacao. Ya cuando tienen preparada la mezcla, estas se muelen nuevamente y se realizan las gorditas de chocolate, las cuales se van acomodando sobre papel de estraza, para dejarlas reposar durante aproximadamente un mes, para que endurezcan. Y pues ya de ahí se revuelve todo y pues ya se les pasa un poco en cada metate, para elaborar las gordas. De hecho se tienen que poner un poco durito las gorditas y pues yo digo que así no es tan fácil a que se echa a prender, y pues solamente así se conserva. Se queda en la mesa para que se quede maduro un poco, ya cuando se acerque el 9 de septiembre, ya tiene que desboronar para que lo... irba a una tina grande, ya para que lo echen así en la cama. El 9 de septiembre, este... se elabora este... Estas actividades son realizadas con la presencia de la imagen de San Nicolásito, la cual es llevada previamente en procesión a la casa donde se realizará la molienda. Se realiza una pequeña oración antes y después de la molienda. Esto se viene haciendo desde entre años 2002 y 2004. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!